Un estudiante de secundaria fue atropellado el día de hoy, martes, en el Boulevard Venustiano Carranza, casi en su cruce con Pedro Figueroa. Fíjese que esto ocurrió debido a que el joven intentó cruzar la vialidad sin precaución. Por fortuna, las lesiones no fueron considerables y se pudo quedar en el lugar. Y, por supuesto, también la conductora responsable se quedó en este sitio. El percance sucedió a la salida de la secundaria número 16, momento en el que Antonio, de 15 años, cruzó de manera repentina sin darse cuenta que el semáforo ya había cambiado, atravesándose al paso de una camioneta Mazda. Por fortuna, la conductora, identificada como Teresa, una mujer de 62 años, conducía a baja velocidad, por lo que alcanzó a frenar y disminuir la fuerza del impacto. No obstante, el jovencito cayó al suelo, pero no sufrió lesiones de consideración y se pudo llegar a un acuerdo. Lo principal es que este jovencito se encuentra muy bien.